Y bueno amigos de TV Deportes, como ya les había informado, nos adentramos a las actividades que tienen los gigantes Codin Fútbol Izaba. Hay muchos planes, hay muchos proyectos, pero sobre todo mucho desarrollo que está teniendo con el futbolista de la región de las altas montañas. Y bueno pues ahora vamos a platicar con algunos chicos, que bueno pues ellos han sido ya seleccionados por la Academia de Puebla, para que ellos estén asistiendo a diversos torneos, tanto nacionales como internacionales. Les van a dar un proceso a estos chicos y bueno vamos a platicar su sentir. Primeramente recibo a Raimundo Nolasco. ¿Cómo estás Rai? Gusto saludarte. Hola, buenos días, estoy bien. Oye pues platícanos, ¿cómo te sientes de ahora incursionar en esta Academia de Puebla? Pues me siento feliz de participar y ya. Oye, ¿y cómo te has preparado para llegar a ese momento tan importante? Porque ahora ya estarás aspirando a ser parte de un equipo importante como lo es el Puebla. Entrenando y pues haciendo ejercicio a veces. ¿Y te ha costado? Sí. ¿Mucho? Sí. Ok, pues ¿algún mensaje final que nos quieras compartir? Eh, no. No, gracias. Estoy ahora con Tiago Olsin, que también forma parte de esta Academia ahora de Puebla. Tiago, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Háblanos un poco de tu sentir de hacer parte de esta Academia de Puebla. Bueno, principalmente pues me siento feliz por ser parte de Puebla. Y pues nada, seguir dándolo todo para que pues me pueda quedar. ¿Qué expectativas tienes tú en el fútbol? ¿Qué es lo que buscas tú trascender en el fútbol? Ah, pues ser futbolista profesional. Ser futbolista. Oye, ¿qué te dicen tus profesores hoy en día que ya formas parte de la Academia de Puebla? Pues que siga dándolo todo y que muchas felicidades por donde estoy. Perfecto. ¿Algún mensaje que nos quieras compartir? Pues que deben de luchar por sus sueños y tienen que darlo todo. Continuamos ahora con Christopher Montiel, quien también es parte de la Academia. Christopher, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de ahora ser parte de la Academia de Puebla? Feliz de estar participando en varios torneos de estos. ¿Habías trabajado para llegar a esta Academia? ¿Habías soñado en algún momento estar donde estás ahorita? Sí. ¿Y cómo es tu trabajo que realizas? ¿Entrenas mucho? Mucho, entreno mucho. ¿Sí? ¿Y qué te dicen tus profes? Que le echen muchas ganas. ¿Al fútbol? ¿Y qué aspiras tú en el fútbol? ¿Quieres ser jugador profesional? Ser jugador profesional. ¿Algún mensaje más que quieras compartirnos? No. Ahora continúo con Leonardo Cruz, que también es parte de esta institución de gigantes Codinfut Orizaba y ahora ya es parte de la Academia. Leo, ¿cómo estás? Platícanos tu sentir. ¿Cómo te sientes de ser parte de este gran proyecto? Me siento muy feliz, ya que me costó un poco de trabajo adaptarme a esa Academia y ahora me están invitando a más torneos. ¿Cómo te sientes de jugar ya en un ambiente totalmente diferente? Se siente muy bien, porque pues era como un sueño llegar a eso. ¿Y ahora qué te dicen tus maestros? Porque también sigues conviviendo con gigantes. Sí. Y bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que te están dando para que las apliques allá en la Academia de Puebla? Pues más que nada dar bien los pases y así. Y siento que he mejorado. ¿Qué aspiras tú en el fútbol? ¿Qué quieres ser en el fútbol? Ese el mejor jugador del mundo. Seguimos ahora con Dilan Sánchez, quien también es parte de esta gran organización. Dilan, ¿cómo estás? Platícanos tu sentir de ser parte de la Academia de Puebla. No, muy bien. Me gusta estar acá, todo lo que me enseñan y cómo me apoyan. Mis papás también no me dejan echarme para atrás. Ahora, después de este paso que has dado, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué te dicen tus profesores aquí en Gigantes? Me dicen que le eche muchas ganas, que siga trabajando así, que no pierda el orden ni la disciplina. Ahora, ¿tú qué aspiras en el fútbol? A ser futbolista profesional y llegar a un club. Ahora me encuentro con Iker Gastelú, quien también es parte de este gran momento que está viviendo Gigantes con Infudorizaba. Iker, ¿cómo estás? Platícanos tu sentir de ahora formar parte de la Academia de Puebla. Hola, ¿qué tal? Pues me siento muy bien. Fue una experiencia muy bonita, muy divertida el estar conviviendo ya con el equipo de Puebla y jugar partidas con ellos. Ahora que estás, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué te dicen tus maestros aquí en Gigantes? Pues me dicen que entrene mucho y que le eche muchas ganas. ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo te vas a preparar? Independientemente de todo este proceso que estás viviendo con tus maestros, en el tema mental, ¿cómo estás trabajando tú? Pues pienso todos los días mi sueño, lo que quiero hacer de grande, que es futbolista. Oye, ¿y qué aspiras tú en el fútbol? ¿Cuál es tu meta en estos momentos? Pues llegar a ser un buen jugador de fútbol, si se puede el mejor. Excelente. ¿Algún mensaje más que nos quieras compartir? Muchas gracias a los profesores, al profe Joache, al profe Toño y a mi familia que siempre me ha apoyado. ¡Suscríbete al canal! Hola niños y niñas y jóvenes de la ciudad de Orizaba y la región. Les saluda el coach Juan Cabrera de la Universidad Maero Puebla e invitarlos a participar en este campamento formativo de básquetbol Elévate, los días 18, 19 y 20 de agosto, en donde estaremos trabajando de manera intensiva para que mejores tus habilidades y tus capacidades físicas y puedas ser mejor en el día a día en el básquetbol. No te lo puedes perder, los espero y los veo pronto. Pues un joven de categoría sub 13, pues ahora él estará perteneciendo a Fuerzas Básicas de Chivas. Y estoy hablando con Santiago Alejandro Rodríguez Bryan, que bueno, pues él es portero y pues estará presente ya en la institución de Chivas. Santiago, un gusto saludarte. ¿Cómo te sientes de este gran logro? Pues demasiado feliz para explicarlo porque es algo que siempre he querido y que pues la verdad que he trabajado yo creo que lo necesario pues para lograr lo que he logrado hasta ahorita y pues a seguirle echando ganas para pertenecer a Chivas y seguir yendo. Oye, ¿cómo se da este proceso para que tú puedas llegar a Fuerzas Básicas de Chivas? Pues yo desde, yo siempre le he echado muchas ganas, pero yo siento que desde que empecé con Liga Nacional Sub-11, pasé Sub-13 y me invitaron a Sub-15, pues todo ese proceso pues creo que me ha ayudado muchísimo para llegar a ser el jugador que soy ahorita y pues igual no fui yo solo, que mis compañeros igual me ayudaron, mis profesores, mi familia y todo. ¿Crees que es un reto muy difícil? Porque bueno, llegar a Fuerzas Básicas y además de una gran institución donde todo mundo quiere estar en Chivas, ¿va a ser difícil para ti? Pues como todo es competencia, el fútbol es así, yo sé que no es fácil quedar, tampoco es fácil entrar, pues yo nada más tengo que decir que le voy a echar todas las ganas del mundo y que pues voy a tratar de quedarme ahí porque pues es mi sueño. Ahora, ¿qué proceso viene para ti? Tengo entendido que bueno, ya te vas a presentar ya a la brevedad con Chivas porque bueno, empiezas un proceso. Sí, el día viernes voy a Guadalajara, entreno allá viernes, sábado y domingo, tengo entendido y Copa Chivas es de lunes a viernes. ¿Y qué proceso tienes tú? Sobre todo mental, porque lo más importante es lo mental. Vas a estar en un lugar donde no conoces, donde pues no vas a estar con tu familia y bueno, el trabajo mental, ¿cómo lo estás desarrollando? Porque aquí también en Gigantes hay un equipo multidisciplinario que trabaja esa parte, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Si vas por tu sueño, tienes que llegar a él. Pues yo tengo claro que no es fácil, pues como lo dije, es muy difícil entrar y es más difícil quedarse, pero pues ya estamos aquí, me dieron la gran oportunidad de ir y pues mentalmente pues siento yo que estoy bien, yo sé que voy a estar, que hay momentos que voy a estar solo, que no voy a tener a nadie, pero es parte del proceso y pues yo estoy listo para lo que venga. ¿Estás mentalizado a que en unos años ya vas a estar en Chivas? Primero Dios y yo quiero que sí. Perfecto, pues te agradezco mucho. ¿Algún mensaje final que quieras compartirnos? Que muchas gracias a las personas que siempre han estado para mí, mis profesores, mis compañeros, mis amigos y sobre todo mis papás, mi hermana y mis abuelos. Y como ya le habíamos informado en nuestros espacios deportivos, Gigantes Codinfudo Orizaba asistió a la Copa Franja, asistió allá a Puebla, en donde estuvieron participando con diversas categorías. Y bueno, vamos a platicar con el director técnico Fernando Huerta, quien estuvo encabezando la categoría Sub-9, con buenos resultados. Profe, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toño? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Acá estamos una vez más a entrevista, después del torneo Copa Franja que acabamos de vivir una semana, exactamente. Y pues con muchas ganas de platicar lo sucedido. Oye, háblanos acerca de esta experiencia. Sobre todo lo que buscan ustedes es que los niños desde muy temprana edad convivan con otros chicos de otros lados y sobre todo vean el nivel de competencia que hay. ¿Cómo vivió tu equipo? Sí, claro. Fíjate que esta Copa Franja es la segunda edición, un torneo muy, muy, muy bien organizado. Lo que se busca es que los niños tengan ese contacto con niños de su edad, de otros lugares, de otras partes de la República, ¿no? Para que se vayan codeando, vayan viendo lo que es en realidad el fútbol. Jugamos acá de local y pues ya siempre es lo mismo, lo mismo. Y pues ahorita se buscó eso, ¿no? Que se dieran cuenta el nivel en el que están y que si quieren ser futbolistas pues vieran lo que tienen que hacer el día a día, los trabajos, los desayunos, las comidas. La verdad es algo muy, muy, muy bonito, Toñito. Sobre todo porque llama mucho la atención, profe, de que, bueno, como mencionabas, ya han estado en muchas competencias aquí y las han ganado. Y lo más importante es buscar ese intercambio, el decir, mira cómo juegan otros chavos, a lo mejor de Guadalajara, de Torreón, en fin, de otras partes. Pero sobre todo que te veas, que te midas tú, porque acá puedes jugar muy bien, pero afuera hay que saber el nivel, ¿no? Y creo que tus chicos respondieron bien. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, amigos? Soy el payaso Pipirín. Estamos en las instalaciones del Teatro Metropolitano, manito, aquí en la ciudad de Orizaba, la bella Orizaba. Y señoras y señores, este video es para invitarlos porque estoy contigo, estoy contigo, 26, 26 de agosto, 9 de la noche, Metropolitano, Orizaba. Y aquí está este bonito escenario que se va a llenar de risas con Pipirín. ¡Compra tu boleto! ¡Hey, hey, hey! ¡Halcones Rojos de Veracruz! Apertura, su Academia de Básquetbol en Orizaba. Edades de 6 a 16 años. Inicio de actividades, lunes 21 de agosto a las 5 de la tarde. Inscripción 200 pesos, mensualidad 400 pesos. La sede Sede Osur incluye playera de entrenamiento, visita de los jugadores profesionales del equipo Halcones Rojos y profesores certificados por Halcones Rojos Veracruz. Inscripción a torneos locales y regionales. Informes con Eugenio Peláez al 272-175-3827, Miriam Morales al 272-139-0299 y con el profesor Jesús Colorado al 272-230-69-62. Academia Halcones Rojos en Orizaba. Sí, claro, el fogueo es muy importante. Ya lo mencionaste tú acá, pues nos creemos a lo mejor buen equipo, pero lo que necesitamos es foguearnos, ¿no? Fíjate que nos fue bien, jugamos contra un equipo de Puebla, un equipo de la Ciudad de México, un equipo de Jalisco y el último fue uno de San Luis Potosí. Y te das cuenta que hay a nivel república niños que dices, wow, ¿no? Si son sub-9, ¿qué nivel, no? ¿Qué nivel, la verdad? Y pues sí, mis jugadores respondieron, fue, estuvimos entrenando para esto y yo creo que sí, muy, muy, muy buenos resultados, tanto dentro de la cancha como por fuera. Sobre todo que es un fútbol formativo el que tú estás llevando, ¿no? Donde les dices a los niños, hay que tener la responsabilidad de pararse temprano, de desayunar a una hora, de entrenar y también resaltar que creo que golearon en un partido, ¿no? O sea, mostraron que cuando hay la oportunidad de sacar provecho del poderío que tienes, lo hacen, ¿no? Sí, fíjate que fueron dos partidos los cuales la categoría goleó, el segundo contra Pachuca Coapa, ganamos 12-0 y el tercero, que era el definitivo para ver si calificábamos, nos tocó ganarle a Diablos Rojos de Jalisco, igual por marcador de 12-1, y fue lo que después nos dio el pase a cuartos de final como el segundo mejor lugar. Y sí, como mencionas a un principio de tu pregunta, esto fue un proceso, ¿no? Se levantaban temprano, se les decía qué desayunar, a la hora a la que tenían que estar, porque ellos sabían que donde no estuvieran a la hora desayunados, pues con la pena, ¿no? No iban a poder jugar y era una experiencia pues menos para ellos. Y créanme lo que yo te lo puedo decir, que una experiencia inolvidable, tanto dentro y fuera de la cancha. Yo estoy encantadísimo con eso. Ahora, ¿qué sigue para tu categoría, profe? Porque ya tuvimos la oportunidad de narrar una final, la cual te cabronaste. Hemos visto que buscas más competencias. ¿Qué sigue para esta categoría? Sí, claro. Esta categoría Sub-9 está dividida por 2014 y 2015. Lo que sigue es mantenerlos en conjunto y a ver si primeramente Dios en diciembre, otra copa, igual como Sub-9, y pues seguir acá en la liga local. Y ahorita sigue, si no me equivoco, la Copa Cuna de Fútbol, que estamos por iniciar del 11 al 14 de agosto y también buscar ser protagonistas dentro de esta copa. Profe, pues algo más que nos quieras compartir. Pues nada, muchísimas gracias a todos. A ti, Toño, que siempre nos andas entrevistando, siempre le das realce a los equipos. Y pues acá estamos. Gracias. Y bueno, una de las partes importantes de que tú puedas jugar bien dentro del terreno del juego es el aspecto físico, el trabajo que vienes realizando desde tiempo atrás. Y ahora me encuentro con el profesor Oscar Amaro, quien es el preparador físico de Los Gigantes, quien se encarga de todo lo que es el aspecto. Profe, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Háblanos el trabajo que realizaste, porque resaltaron muy bien los chicos en el terreno del juego. Mira, ¿háblanos qué tal? El trabajo fue muy bueno durante seis meses. Se trabajó lo físico, lo posicional, y los chavos rindieron muy bien allá. Salimos muy bien. Nosotros notamos que algunos equipos ya salían acalambrados, la cual nuestros chicos ni uno, afortunadamente, sufrieron esa parte. Oye, es un trabajo que tienes que hacer muy específico con cada una de las categorías. No es la misma carga de trabajo que vas a hacer a lo mejor con la sub-15 a la sub-9, ¿no? Tienen que llevar un proceso importante y creo que aquí se sigue al pie de la letra. Obviamente sí, el ejercicio es el mismo, solamente varían los tiempos de, ¿no? Los tiempos, obviamente, de sub-9 disminuyen un poquito menos y así como conforme pasan las categorías va aumentando para que no se cargue el futbolista. Ahora, ¿cómo has visto a los chicos en el terreno del juego? Muy bien. Todas las categorías se desarrollaron de una manera excelente, la cual, pues, en la sub-13 llegamos a lo que es semifinales. Los niños nos rindieron muy bien durante todo el partido y alcanzamos lo que fue tanda de penales. Uno de los aspectos, creo yo, que tú mides es la alimentación. Creo que es lo fundamental y de ahí se parte todo, ¿no? Creo que aquí en Gigantes tienen esos aspectos muy bien diseñados. Sí, claro que sí. De hecho, su comida, bueno, el buffet fue libre. Ya después las comidas y las cenas, todos eran por porciones, en las cuales todos comían lo mismo para que no hubiera problemas de que yo como esto, yo como aquello. Entonces, ahí en esa parte todos los alumnos de todas las categorías comían lo mismo, las mismas porciones, para que estuvieran bien alimentados. Oye, algo que sí hay que resaltar es que a lo mejor algún padre de familia dice yo quisiera que mi hijo jugara a fútbol, pero está a lo mejor un poco pasadito de peso. Aquí ustedes también trabajan para que la gente pueda venir y se acerque con ustedes, que trabajan en ese aspecto. No importa que a lo mejor el niño o la niña venga un poquito pasado de peso. Ustedes tienen una metodología muy amplia para poder adecuarle un proceso físico y que obviamente pueda estar en óptimas condiciones, ¿no? Sí, claro. En ese punto vamos en el punto de menos a más para que el niño no se cargue y no se sienta así como que frustrado. Siempre iniciamos en la parte de menos para que su carga vaya aumentando un poquito más y así se vaya nivelando al par de sus compañeros. Profe, te agradezco mucho. ¿Algo más que nos quieras comentar? Que nos sigan apoyando y que muchas gracias a los papás por todo el apoyo que nos brindaron en el torneo y que durante todo el año. Nuestra familia Seiko, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en el estado de Veracruz somos la única Apple Distinguished School. Contamos con Apple Teachers, nacionales y extranjeros. Nos distinguen certificaciones internacionales como Cambridge, Larsa y Marsa. Validación de estudios en el extranjero mediante acreditación cognial. Ven y conoce nuestras excelentes instalaciones. No lo pienses más. Te esperamos. Únete a nuestra familia Seiko, educando lo que más amas en esta vida. Seguimos conociendo más categorías de las que asistieron a la Copa Franja y ahora me encuentro con el profesor Eduardo Serrano Juache, quien es de la Sub-15, quien también nos estará comentando el desarrollo que tuvieron sus chicos. Profe, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Háblanos un poco de la actividad que tuvieron en esta Copa Franja. ¿Qué tal, Toñín? Pues yo en esta situación pues fungí como preparador físico. Al igual que mi compañero Oscar, fuimos los preparadores físicos a cargo de las tres categorías. Y nosotros nos enfocamos más ahorita a la Sub-15. Lógico que tienen un trabajo más específico, puesto que es más especializado ya al fútbol de alto rendimiento. ¿Cómo has visto la respuesta de los chavos a este trabajo que están realizando? Como bien lo dices, pues ya hemos visto que algunos de ellos ya están emigrando. Pues principalmente es el compromiso de la disciplina. Están entrando en una etapa en la cual pues la alimentación, el pararse temprano, no va de la mano a veces con ellos, ¿no? O sea, les cuesta demasiado trabajo, pero las personas que se están dedicando, los jugadores que tenemos hoy en día, se comprometen a esas situaciones, ¿no? No todos están para ir al alto rendimiento. Entonces, los jugadores que tenemos, la verdad que han desempeñado como no tienes idea. Y en el torneo no fue la excepción. El despertarnos temprano, el desayunar bien, el estar concentrados, el descanso fue lo primordial para poder ir avanzando fase con fase. Profe, también hay que resaltar que muchos de estos chicos ya tienen bastantes años con ustedes. Les están llevando un proceso y que justamente pues se ve reflejado en este tipo de torneo, ¿no? Sí, la mayoría los tenemos desde los 3, 4 años con nosotros, ya son alrededor de 8, 9 años en este proceso, desde las categorías dientes de leche, chupón y las que van avanzando hoy en día son categoría intermedia, pero que se visualizan en el proyecto de fuerzas básicas, en un proyecto profesional y algunos con las ganas de adquirir alguna beca, ¿no? En una institución, tanto en Orizaba, en Veracruz, como a nivel nacional. Oye, me llama mucho la atención esa parte que ustedes también trabajan, que es el que sigue estudiando, síguete preparando, si te gusta el fútbol, llévalo de la mano, pero el primero es el estudio. Sí, claro, eso siempre va a ser primordial, lo que es el estudio te va a abrir demasiadas puertas y si lo acompañas con algún deporte, en este caso pues el fútbol, pues va a ser complementario, porque pues por medio del fútbol te puedes ganar alguna beca, a lo mejor en una universidad, en una institución reconocida a nivel nacional o internacional y que eso hace que tú como profesionista pues puedas escalar a más objetivos, a niveles más altos. Perfecto. Pues profe, te agradezco mucho, ¿algo más que nos quieras comentar? No, al contrario, agradecido contigo Toñín, siempre estar al pendiente de lo que hacemos aquí en Gigantes Coding Food y sobre todo llevar de la mano todo lo que realizamos. Y ahora estaremos charlando con el profesor José Antonio Hernández Bautista, director general de los Gigantes Coding Food Orizaba, porque decíamos, ya hemos visto a los pequeños que están ya siendo parte de la Academia de Puebla, al chico que se va a fuerzas básicas, el resultado tan positivo de Copa Franja y ahora pues vendrá una actividad importante de tecnificación. Así que profe, un gusto saludarte, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias por la atención Toñín y pues muy contento con todo lo que se ha logrado estas últimas semanas, ha sido un año muy, muy, muy intenso de trabajo con competencia Liga Nacional, con el tema de los chavos que han estado ahorita siendo visoriados, que pues muy contentos también con el gran apoyo del grupo de trabajo que tenemos, el profesor Darío Hernández, los preparadores físicos y todo lo que conlleva ahorita el proyecto del Colegio de Desarrollo Integral. Y pues muy contentos con todo lo que se ha logrado y lo que viene, lo que viene porque eso nos motiva a prepararnos más como profesores, como formadores y tener en cuenta que por los ojos de muchos visores están ahorita volteando para acá, vamos a tener varias visorías ya por concretarse, van a venir los visores hasta aquí a Orizaba para que pues también de otros clubes que tengan esa posibilidad también puedan ellos ser vistos, porque desde hace mucho tiempo Orizaba ha estado trabajando muy bien en todos los deportes, tanto en básquetbol, tanto en fútbol y atletismo, voleibol y creo que vamos por buen camino la gente que nos dedicamos a los proyectos deportivos. Academia de Artes Yadarte te invita a sus clases de dibujo y pintura en todas sus técnicas. Adéntrate al mundo del arte con Yadarte, edades desde los 5 años en adelante. Contáctanos y pide tu clase muestra al 272-240-140 y conoce más de nuestro trabajo en Facebook como Academia de Artes Yadarte. ¡Te esperamos! Profe, hay que resaltar algo, esto no es un trabajo de un año ni dos, ya Gigantes Codifud tiene ya bastante tiempo, me atrevo a decir más de 10, donde se empezó picando piedra, donde empezaste a conformar un equipo y donde hoy tienes un plan de trabajo bien definido que hace que estos logros pues se lleguen de mejor manera y que no sea nada más llegar, sino mantenerse también. Sí, yo creo que ahorita fue parte fundamental después de pandemia el que nosotros se vuelva, reconstruimos todo el tema metodológico, el profesor Darío Hernández vino ya con toda la experiencia que tuvo desde la sub-20 femenil, sub-17, todo lo que ha logrado en Liga de Expansión y realmente como metodólogo ha generado que tanto nuestros niños como los profesores apliquen el método de enseñanza, el método de que el niño aprenda a jugar fútbol, que eso es muy complicado, nos estamos basando mucho en el método de la técnica, donde el niño pues en una tarima haga tech ball, que mejore su técnica, que mejore muchísimas tomas de decisiones y ese método de verdad nos ha dado muy buen resultado porque desde la categoría chupón hasta la categoría 17, todos nuestros equipos tienen como, no como obligación, sino como por pasión jugar al fútbol, jugar a un tiempo, a dos tiempos y eso es lo que ha costado en esta parte, pero el joven viene con esa intención y de verdad los visores o la gente que estuvo allá, me decía, hay muchos, sus equipos hacen fútbol, que eso es muy complicado de ver en un proyecto, y que pues como objetivo nosotros tuvimos esa gran ventaja, de trabajar todo un año para que se mostraran los jugadores allá en ese proyecto. Hablando del presente, pues estos chicos que son nueve, los que son parte de la Academia de Puebla, este chavo portero que se va a Fuerzas Básicas de Chivas, creo que te deja satisfecho y todavía viene más. Sí, 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 ahorita son los primeros niños que son invitados al proyecto, son los primeros jóvenes que son ahorita, que los están invitando y pues estamos buscando la parte de que todos ellos sean, son más generaciones. Tenemos la oportunidad de que allá el coordinador de Academia MX es el profesor David Martínez, que fue nuestro, pues realmente nuestro enlace directo, yo tuve la oportunidad de platicar, nos tocó por fortuna jugar la semifinal de la categoría sub 13, nos toca por fortuna ver el tema de que ellos en la semifinal jugamos, participamos y realmente para nosotros fue muy común logro el que la visoría de los niños o de los jóvenes haya sido contra el selectivo de Fuerzas Básicas de la categoría sub 13. Entonces para nosotros fue un logro y de verdad el visor, tanto el coordinador deportivo, el director deportivo de Fuerzas Básicas, pues se puso muy contento y decía, nosotros este es nuestro selectivo y ahorita pues quedamos uno a uno y de verdad tuvimos la oportunidad de ganar, tuvimos la oportunidad de ganar, se perdió en penales, que fue el tema de para pasar a la final y jugar en el Cuauhtémoc, pero el logro se cumplió, el objetivo se cumplió, ¿por qué? Porque la visoría o el tema del proyecto fue así, o sea que los vieran, que los vieran el primer equipo de sub 13 y que se cumplió ese objetivo en esa parte. La categoría sub 15, que realmente también tenemos ahí dos jóvenes que están ahorita en visoría y que les gustaron mucho a los dos entrenadores y están ahorita, no hemos dado los nombres porque estamos en ese proceso de primero, se habla con los papás para que ellos decidan si participan o no y pues ya se toma decisiones del papá, el papá es el que decide si se va, si participa porque allá es otro tipo de proyecto, es otro tipo de disposiciones que tiene el cuerpo técnico y pues muy contento estoy con todo lo que se ha logrado estos últimos días. Y bueno, pues ahora vienen cursos de tecnificación que vas a tener, estarán arrancando este 31 de julio, habrá especializaciones y bueno, pues háblanos de ello, por favor. Sí, mira, acaba de terminar, bueno, empezó ya uno y terminamos el día de mañana con el curso de tecnificación que es coordinado y es la metodología desde el profesor Darío Hernández junto con los profesores y con gran éxito, el primer curso tuvimos 70 niños y de verdad, pues muy contentos, el 80% de esos niños se quedan al otro curso que empieza del 31, este lunes que viene al 11 de agosto de 1 a 3 y que realmente cada año recibimos alrededor de 80, 100 niños para ese proyecto porque es personalizado, tenemos porteros con el profesor Israel Tellez, el profesor Omar Cortés, tecnificación femenil que está el profesor Omar, que está la maestra Ami y el profesor Darío y tecnificación para niños desde los 6 años hasta los 16, 17 años que están viniendo y pues muy contentos con la respuesta de los padres de familia porque el curso de verdad vale la pena, ahorita es defensas medios delanteros y que pues ya es el quinto año que lo hacemos. En tecnificación, no es un curso de verano recreativo, es un curso donde nosotros generamos al niño cierto tipo de oportunidad para que el niño aprenda primero a la parte motriz, a sus posturas, no corregir la parte técnica y pues la verdad ha estado muy participativo y la respuesta de los papás fue muy buena. ¿Aún todavía se pueden inscribir? Sí, 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 están abiertas las inscripciones, tenemos, le vuelvo a repetir, es grupo limitado, tenemos inscripciones de aquí hasta el mismo lunes que antes de empezar el curso, que inicia a la una de la tarde, pueden pasar a oficinas a inscribirse y vuelvo a repetir, muy contentos con toda la respuesta de los padres de familia para este curso. Pues profe, te agradezco mucho que nos hayas recibido aquí en tus instalaciones, ¿algo más que nos quieras comentar? Pues nada más agradecer el apoyo de todos los padres de familia, todos los padres que participaron en el proyecto de la Copa Franja, es algo que se planeó desde abril, desde marzo y que pues los logros creo que ahí están, ¿no? Y pues muchísimas gracias por el apoyo a TVO Deportes por el tema de que siempre está aquí en la parte deportiva al pie de cañón con todos nosotros, ¿no? ¡Gracias!